¿Qué pasa, mi hija? ¿Eh? Estás llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, Jenny? ¿Qué es esto, hija? Dame, no, 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 no. ¡Devuélveme ese vaso! Necesito arreglar un problema. No sé cuál sea tu problema, Jenny, pero la solución no está en este vaso. ¿Qué me prometiste? Yo sé, yo lo sé, pero me voy a atentar contra mi vida, se lo juro, se lo juro. No sé. Estoy embarazada. ¿Qué? Hace un mes estuve con Trina. Estoy embarazada. Ay, hija. Ya sabía yo que algo estaba pasando, hija. Una madre nunca se equivoca. Perdón. Pero usted sabe que Trino es el único hombre en mi vida. No sé. Yo no sé cómo decirle que no. Yo sí, tú sabes que eres el último hombre que yo hubiera querido para ti, Jenny. Pero no vayas a cometer un error nomás por negarte a lo que sientes, hija. Por favor. Usted sabe que no puede estar con Trino. Usted lo sabe. No tengo cara para ver a mi papá. Tu papá te adora, hija. Tu papá te va a comprender y yo... Yo haría cualquier cosa, ver que no abortes a mi nieto. ¿Qué le voy a ofrecer a ese bebé? ¿O una mamá como yo? ¿Un papá como Trino? ¿Para qué? Bueno. Hija, le vas a ofrecer todo tu amor de madre. Le vas a ofrecer una familia. Una familia que nunca te va a abandonar, ni a él tampoco. No le cortes las alas a ese angelito. Todavía ni nace. Solo le voy a pedir un favor, mamá. No quiero que le diga nada a mi papá. Yo se lo voy a decir. ¿Ok? Te lo prometo. Te lo prometo. ¿Sí? Tú vas a estar bien, hijita. Tranquila. Para mí que esa chamaca te va a dar problemas, ¿no? Luego, luego se ve que la mamá la trae bien controlada, ¿no? No, a mí lo que menos me preocupa es su jefa. Lo hubieras visto ahorita nos agarró en pleno arrumaco en el baño. Y nomás le dije lo que todas las viejas quieren oír y que me la echo directito a la bolsa, papá. Pues sí cambia rápido, güey, pero si hace unos días estabas triste por la Jenny, ¿no? Ah, esa méndiga, ni me la menciones. Me desprecio, ¿no? Pues, qué sé. Además, mira, la María está re chula la condenada. En una de esas hasta yo me ando casando, ¿eh? ¿Sabes qué? Ahí la ves. Ah, señora, señora, ¿me permite bailar con su hija? Adelante. Gracias. Con permiso, jefar. Como que vamos a tener que ser amigas, Estela, porque mira, parece ser que vamos a acabar en familia. Sí, ¿verdad? Pues si tu hijo cumple lo que me prometió, yo con mucho gusto. Vieja, ¿estás bien? ¿Te preocupa algo? No, no estoy bien. Estaba nada más ahí platicando con Jenny. ¿Qué le pasa a mi hija? Ay, hablando cosas de mujeres. Vieja, te conozco. No sabes mentir. ¿Qué le pasa a mi hija? Pues se lo tengo que ir a preguntar yo. No, no, no hace falta yo. O sea, es que sí estoy preocupada, pero por Pete. Tú sabes que si uno de los chamacos anda emproblemada, yo ni duermo. No, 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 no. ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Qué ibas a venir, mi chula? Qué bueno que te la escapaste a tu jefa, ¿eh? Pues sí, eh, tuve que hacer una mentira, pero... Pero si me cacho voy a estar en un tremendo problemón, Trino. Ah, hiciste bien. La gente grande no entiende esas cosas. Oye, ¿y si... ¿y si llega tu mamá? Ay, por eso me gustas, mi chula. Por chistosa. Vivo solo. Así es que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? No, no. Espérate. Trino, Trino, vas muy rápido. No. No, mira, si me dijiste que viniera nomás para aprovecharte de mí, pues aquí lo dejamos. No, 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 ya, está bien. Perdón. ¿Es que? Pues me gustas mucho. ¿Qué le hago? Pues no me puedo controlar. Pero ya, perdón. ¿No es que te ofrezco algo a tomar? Anda, levante para acá. ¿Tienes medias de seda? Sin alcohol, por favor. Chale. Nota que tú sí eres bien, bien fresa, ¿eh? Pero conmigo, chulita, mira. Vas a aprender a vivir. Entraele, mi chula. Estuvo buena la fiesta, ¿no? Ay, lo mejor fue ver a Trino con María. Se miraban tan contentos los dos. Ah, pues mamá, yo tengo mis dudas sobre eso. ¿Por qué? Trino es un caballero y esta vez se está haciendo muy bien las cosas. Sí, pero resulta que la María está muy chamatita para mi hermano. Además, segurito que sigue enamorado de la Janie, ¿o no? Pues no, yo estoy platicando con tu carnal y la verdad, yo lo vi muy relacionado con María para que se emocione. Eso era... Nadie conoce a un hijo mejor que su madre. Estoy segura que María es la mujer que le conviene. Además, estoy hablando con la Estela. Son de buena familia, de México. Bueno, pues entonces que mi hermano se porte bien, porque si embaraza a la María como lo hizo con la Janie, pues a doña Estela no le va a gustar nadita. No. No. Trino, dijiste que ibas a esperar. Ya estamos esperando, nada más. Quiero mostrarte cuánto te quiero. No, Trino, párele así, no, por favor. Fíjate. Tú nada más relájate y mira, cierra tus ojitos que te voy a llevar al mismísimo cielo. No, no, no. No. ¡Córrales, mamá! ¡Shh! ¿Qué hago? ¿Qué hago saber que estoy aquí? ¡Shh! Mira, 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 métete al cuarto, métete, métete al cuarto. ¡Córrales, cállate! ¡Ai, voy! Aquí estoy. Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Con ustedes, la gran señora ¡Gracias por ver el video!